... Estoy vibrando todavía, fue increíble. Es la primera vez que vengo a algo así y la verdad que estuvo muy bueno. Para mí fue muy intenso, sentí un montón de cosas. Simplemente decinos qué sentís. Nunca vi y había vivido algo así. Pero no me imaginaba que fuera algo tan... No sé, tan vibrante, medio... No sé, la verdad que no sabía. No tengo palabras para describirlo. Mucha emoción, información, como dijo Ricardo. No sé, es difícil de explicar. No podía moverme después, no me podía levantar. Pero me quería quedar un ratito más. A mí me llevó a evocación de momentos muy felices, literalmente. Fueron así como escenas de... ¡Uy! Y de personas que, de hace mil millones de años, me llevó como ese momento. Para mí vibró todo, pero fundamentalmente sí, el corazón y también los pies, ¿no? Como esa conexión del corazón y la tierra, lo sentí mucho. El gong también es entropía y es actualización pura, pero en un momento fue hacia adentro. Y me siento vibrante, que me cuesta hablar. Muy, muy corporal, diríamos, las sensaciones y demás. La verdad que es muy agradable. Como cuando se va quedando dormido, viste, que vas perdiendo tu corporalidad y que de repente pierde peso el cuerpo. Sí, claramente. Esa sería una de las sensaciones. Por eso digo que a mí, en lo personal, me abarca todo el cuerpo. A mí me deja como... ¡Oh! Algo como que es... No sé, yo en el primer momento la sensación que te penetra en el pecho, viste. Está en el cuerpo. Es un impacto también desde lo visual. Es verdad que es sanador, porque me voy realmente como con otra conciencia. Y claro, el proceso, o sea, ese proceso que estaba haciendo con el sonido, desde la creación, la relación con la tierra, la civilización, los alimentos, todo lo que fue generando. Y después, bueno, el agradecimiento a la asistencia, a los maestros fue maravilloso. Estoy impactada, te digo. Bueno, disfrútalo. Quédate en este estado y muchísimas gracias por compartirlo.